super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en la bahía de tampa un día más pescando con carnada viva así que nada deseenme toda suerte del mundo a ver que podemos agarrar para ustedes ahí hay otro amigos qué es esto wow miren qué buena cubierta esa muy buena esta cubierta amigos esta ya está en medida o sea se pasa de la medida vamos a medirla para ustedes recuerden que esta tiene que ser recuerden que esta tiene que ser más de 10 pulgadas y se pueden quedar hasta con 5 con cubretas y esta tiene 14 pulgadas y media ahí está 14 y media super buena sigamos a ver pues lo que estamos haciendo es tirándole la carnada viva aquí abajito de las piedras y dejándolo que corra un poquito miren ahí hay algo más un robalito bueno en la tercera captura de hoy está muy chiquito también sigamos a ver pues como les dije sin plomo sin nada simplemente el pescadito vivo lo dejamos caer aquí debajo de estas piedras bien sencillo amigos miren que buena cubierta es amigos la segunda esta tiene 13 pulgadas sigamos a ver amigos ahí está que es esto un robalito yo creo amigos bueno ahí mismo se me desenganchó amigos sigamos soltó esa amigos soltó esa sigamos sigamos ahí está Miren qué buena cubereta Sí, es una cubereta Una cubereta buena Esa está como en 13 Es la tercera ya Recuerden que se pueden quedar hasta con 5 de estas cuberetas, amigos Vamos a medirle para ustedes 14 Miren, así van Ahí está, amigos ¿Qué es esto? Cubereta, amigos Cubereta Y pareciera también en medida Vamos a medir esta también Recuerden que tiene que ser de más de 10 pulgadas para poderla llevar Y esta tiene 11 y medio Ahí está el 11 Y la puntita de la cola Súper buena Ya con esta serían 5 Para cumplir el límite Necesitaríamos otra 5 Sí, vamos a ver Allá, coño, amigos Miren un robalito Miren un robalito Soltémoslo, amigos Está muy chiquito Está muy chiquito también Ahí está Yo por aquí con una cobereta Un chiquitín, amigos Un chiquitín, amigos Vamos a soltarlo Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse y dame un like Y pudimos llevarnos Todas estas coberetas para la casa Creo que tenemos Como 6, 7 6 tenemos, amigos Gracias